Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Estás grabando? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Chife? ¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de teatro. Sí. Y ayer fue mi cumpleaños. Yo cumplo años el 23 y mi hermano cumpleaños el 24. Pero ya fue, eso es más importante, ya fue. Ayer fue, ayer, entonces hoy el tema es vamos a festejar este cumpleaños de Adán. ¿Verdad? Sí, puede ser. Sí, entonces ahorita sacamos este pastel para Adán. Sí. Bueno, es mi pastel. Mis dos hermanos mayores son de septiembre, igual que yo, y yo también. Entonces todos los años mi mamá nos festejaba y un día, que era 24, nos hacían pastel a todos juntos. Normalmente hacía como pastel o pizza, porque casi no comemos muchas cochinadas. Sí. ¿Tú? Acabamos de terminar una pizza entera. Son días especiales. Tú comiste más de la pizza, yo comí tres rebanaditas. ¿Tres? Una pizza solo tiene cuatro rebanaditas. Esa es una mini pizza. ¿Mini pizza? Pedimos una pizza de grande, pero yo comí tres y tú comiste las demás. Tiene ocho rebanadas. Yo comí tres, ¿y tú? Es cierto. Sí, es cierto, no mientas. Oye, comiste, son tres rebanadas muy grandes y yo son cinco rebanadas muy chiquitas. ¡Mira! ¿En serio? Mira, tu lente se ve muy reflejado. ¿Qué estás haciendo chiquita? No nos hace caso porque estás jugando. Ahorita puedes sacar el pastel de pala. Y mono, ¿verdad? Era mío, hasta hace unos 10 minutos. No, nada de mí. Ya es de mi hermano. Nuestro pastel mío y de mis hermanos. Y de todos los niños de septiembre. ¡Sí! Nuestro pastel. Se derrite la vela, ya le cayó cera. ¿Qué dijo? ¿Ya sopló? Sí. ¿No ves? ¡Juiting el正oē! ¡Juiting el正oē! ¡Buen esto! ¡Felicidades, hermanito! Aquí está el pastel para ustedes, porque es más grande, vamos a comer, poquitito, poquitito, mira, esa cámara es... No, pero no feo, no feo, así, así, nada más feo. Me hicieron cumplirlo, a ver, un pedacito, vamos a cortar, así, para mi hermano, no les pasé el chico, sin modo, spy, para mi rico, miren. Sí. Ya nos vamos chicos, los queremos mucho y recuerden que aunque estamos viejos, siempre pensamos en ustedes. Sí. Donde quiera que estén mis hermanos y como fue nuestro cumpleaños, es muy raro con el quichillo, como fue nuestro cumpleaños, felicidades hermanito, les mandamos besos y abrazos. Besos. Mucho abrazo. Abrazo, mi amor. Bye mami, los amo, tú los amo, amo. Eso. Bye. Coman chicos, coman. Coman, 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 coman. ¡Gracias!